Bienvenidos al sistema informativo del gobierno. Durante el lanzamiento del concurso del Ministerio de Educación Pinta una Colombia en paz, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo que espera darle hoy a Colombia una noticia histórica y muy importante. El mandatario expresó su satisfacción porque los diálogos de paz que se celebran desde hace más de tres años en La Habana están a punto del acuerdo final. Eso exactamente es lo que están haciendo nuestros negociadores en este momento en La Habana, dándole los últimos retoques porque hoy espero darle una noticia histórica muy, muy importante al país, pero muy importante sobre todo para todos los niños y niñas de Colombia. Que ese país que ustedes están imaginando, que ustedes están pintando, se vuelva realidad. El concurso invita a niños y jóvenes de Colombia a contar por medio de sus dibujos cómo se imaginan un nuevo país en paz y el próximo 21 de septiembre se anunciará el ganador. Un país donde los niños puedan crecer sin ningún temor, sin miedo, con esperanza en el futuro, donde puedan estudiar en buenos colegios, donde puedan trabajar después de estudiar, con buenos empleos, donde todos podamos respetarnos los unos a los otros, respetar nuestras diferencias, donde podamos mirar al mundo entero con orgullo, diciendo Colombia es un país normal.